Hola amigos, somos del Criadero San Francisco ubicados en Bogotá. Tenemos George Air Terrier color oro plata, oro fuego y oro acerado de dos meses de edad y de tres meses. Disponibles para la entrega, ya se encuentran con su primera vacuna y el primer plan de desparasitación. Como los pueden ver, todos están, ya comen independiente, ya ellos identifican su tapete para hacer pipí y son muy enérgicos y muy saludables. Entonces, quiero para que los vean. ¿Dónde están todos esos niños? ¿Dónde están todos esos niños? ¿Dónde están todos esos niños? ¿Dónde? Es una niña color oro fuego, oro plata. Esta gorda que está acá va a cumplir cuatro meses. Ella es del Criadero, no está para la venta, pero quiero que sepan. El resto sí están para la venta. Entonces, nada, es un buen regalo para el Día de la Madre. Entonces, están disponibles, comunicas al 316-332-5087 en la Ciudad de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!